¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a DDT, yo soy Pedro Salinas y como todos los jueves ha salido la revista Correo Semanal, también ha salido la revista Caretas pero lamentablemente no la tengo a la mano, solamente me ha llegado Correo Semanal el día de hoy, que tiene en portada a Nadine Heredia y unas fotos curiosas tomadas durante la última semana en las que se pueden apreciar las actividades de Nadine Heredia en varias cosas, en varios lugares del país y en todas siempre con un ministro, increíble, siempre con un ministro, Nadine Heredia y el ministro Pulgar Vidal, Nadine Heredia y la ministra de Desarrollo, Nadine Heredia y aquí el ministro del poncho, el ministro de dividienda, pero siempre con un ministro, o sea, tiene más ministros que Humala, la señora Nadine Heredia. Bueno, y esta semana el expresidente de Brasil, Lula, dio un mensaje que fue anunciado por el candidato a la presidencia de la República para Venezuela, el candidato, hombre, ¿cómo se llama? Maduro. Maduro, 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 durazno, no sé por qué, Maduro, y esto fue lo que dijo, a ver, escuchemos a Lula, ¿qué pasó? No puedes, flaco, no me puedes hacer esas cosas, no hay video de Lula, bueno, Lula, en un video que, clarísimo, bueno, duran unos 3, 4 minutos, se manda todo un speech apoyando la candidatura de Maduro, pero una cosa rara porque parece que Lula no hubiese escrito ese texto que él lee, porque está clarísimo que lee un teleprompter, flaco, me hace hecho una seña, ¿ya tenemos a Lula? ¡Tenemos a Lula! Vamos con Lula. El compañero Lula ha mandado un video, con unas opiniones muy generosas, muy hermosas, que nos han conmovido mucho, yo sé que ustedes se van a conmover también, nosotros queremos presentar ese video del compañero Lula, para que nuestro pueblo lo conozca, precisamente hoy, primero de abril, empezando abril, abril de revolución, abril de victoria está empezando, y nosotros aquí, desde el cuartel de la montaña, nos llegó desde la mañana y nosotros quisimos guardarlo, él nos llamó hace 3 días y nos dijo que estaba muy pendiente de Venezuela, estaba muy pendiente de nosotros, y que él iba a grabar un mensaje para los pueblos del mundo, y un regalo para el comandante Chávez. Y bueno, hoy nos llegó, y dijimos, bueno, el mejor lugar es el foro de Sao Paulo. Aquí tenemos al vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza, querido camarada, compañero, al ministro, al vicepresidente político, don Elías Jagua, a ministro, don Ernesto Villegas, y tenemos también a Cilia Flores, que desde el 15 de abril es la primera, combatiente de la patria. Y vamos entonces, estamos listos para el video, vamos a dar la bienvenida al presidente Lula, en este video de amor, puro amor, amor verdadero, como todos los revolucionarios y los patriotas, con el amor desde el corazón. Que viva Lula, que viva Brasil, que viva América del Sur, que viva Chávez, y que viva la hermandad hermosa que se ha construido en todos estos años. Adelante Lula. Nos 8 años en que fui presidente del Brasil, tuve la oportunidad de conviver con Nicolás Maduro, que era ministro de las relaciones exteriores de Venezuela. Maduro se destacó brillantemente en la lucha para proyectar la Venezuela en el mundo y en la construcción de una América Latina más democrática y solidaria. Tuve un papel decisivo en la formación de la UNASUR y de la SELAC y siempre fue visible su profunda afinidad con nuestro querido y saludoso amigo Hugo Chávez. Los dos compartirlos las mismas ideas sobre el destino de nuestro continente y los grandes problemas mundiais. Pero que eso, Chávez y Maduro tenían las mismas concepciones en relación a los desafíos que la Venezuela tenía por la frente en defensa de los más pobres. La gran obra de Chávez fue la de transformar la Venezuela en un país más justo, realizando un massivo proceso de transferencia de la renda petrolería en provecho de las camadas más sofridas de la sociedad. Pero Chávez, así como Maduro, siempre tuvieron claro que la Venezuela necesitaba escapar de los que muchos llamamos maldición del petróleo. Daí la importancia que deran y que Maduro da a necesidad de un extranjero país y desarrollar su agricultura. Demos pasos conjuntos en esta dirección y estoy seguro que Maduro como presidente será capaz de realizar esta meta de Chávez. La decisión de elegir un nuevo presidente caberá exclusivamente al pueblo venezolano. No quiero interferir en un asunto interno de Venezuela, pero no puedo dejar de dar mi testimonio en nombre del futuro de este país tan querido del pueblo brasileño, pero también en nombre del Mercosul, en el cual Venezuela acaba de ser recibida. Una frase resume todo lo que siento. Maduro, presidente, es la Venezuela que Chávez sonó. ¡A la Venezuela! 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 Increíble, ¿no? A mí me gustó más cuando lo hizo Sabina sin teleprompter, ¿no? Y gratis. Acá, este... es evidentemente que lo ha hecho con teleprompter, no me queda claro si es que el propio Lula escribió ese texto y este apoyo a Maduro, a santo de qué. Vamos a conversar con el periodista Pedro Tenorio, director de la revista Correo Semanal, que nos ha llegado puntual esta mañana. Pedro, bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Discúlpame por la tenida. No, está muy bien. A tu costado me siento que una pilitrafa. Hasta vergüenza tengo. No, no te preocupes. Todo lo contrario. Muchas gracias. Como siempre es grato venir por acá por la mula. Tengo muchos amigos. ¿Qué te ha parecido este comentario? Es un comentario. Es el video de Lula apoyando la candidatura de Maduro. Es un mensaje proselitista absoluto, ¿no? Respecto a las posibilidades de Maduro. Y escuchando a Lula, viéndolo... Él escribió el texto. ¿Qué sensación te queda a ti? ¿Es un texto de Lula o es un texto que le han dado para que lea Lula? Pero creo que no tiene ninguna complejidad adicional como para que no sea un texto del propio Lula. Ahora, me parece que está muy bien ensayado, muy bien producido, porque además no es ni siquiera breve como cabría para una mayor efectividad. Como cuatro minutos. Pero bueno, no te olvides que Lula ha sido presidente de diez años y por tanto se maneja muy bien y maneja muy bien el tema de la Cámara, ¿no? Pero lo que yo quería decir es que pareciera que el expresidente de Brasil no hubiera estado pendiente de las noticias los últimos cuatro meses, de lo que ha ocurrido en Venezuela, la de cómo Maduro y otros manejaron el tema de Chávez, la manera grosera como la interferencia cubana fue más patente que nunca y lo que puede significar un gobierno de un partido y de un líder como es hoy día Maduro, que no respeta las reglas de juego democráticas, donde no hay pues una situación, digamos, de reglas equivalentes para todos, donde el candidato de la oposición está yendo contra toda esa maquinaria que espera continuar en el poder y además con un sistema que más allá de los logros sociales, que se podrían enumerar, la cantidad de gente que ha podido salir de la pobreza en todos estos años de gobierno chavista, pero a su vez los grandes problemas económicos que tiene ese país y la viabilidad que tiene Venezuela como nación de aquí a unos cinco o diez años que está tan comprometida por todos esos problemas institucionales que tiene, uno no llega a comprender por qué un presidente que es considerado en la región como un ejemplo de libertades y de demócrata, apoya a quienes están en esa tesitura. Raro, ¿no? Muy extraño. Salvo que, como dicen algunos cínicos, Brasil, que siempre ha visto en Venezuela un país que tiene un gran potencial económico y además energético por el petróleo, quiera que a Venezuela le siga yendo mal y por tanto Brasil seguirá brillando como el gigante que es, ¿no? Porque otra explicación no la encuentro. Vamos ahora a los temas locales. De casa. De casa. El indulto a Fujimori. ¿Qué crees tú que va a pasar? Que pienso que va a ocurrir. Mira, toda esta semana... ¿Se lo dan o no se lo dan? Pues, para comenzar, no tenemos la bolita de cristal, por tanto, cualquier respuesta sea favor o en contra es absolutamente lanzada, ¿no? Como... Diera la impresión... Mira la impresión... ¿Hay mérito para ti para otorgar el indulto? O sea, desde el punto de vista de si médicamente lo merece, no, porque no está en un grado de enfermedad. Médicamente lo merece, no. No. Políticamente es otro que atar. ¿Políticamente lo merece? Bueno, me lo preguntas a mí, que siempre he sido, sobre todo porque yo me inicié como periodista en los años 90 y tuve una posición respecto a lo que significó el gobierno de Fujimori parecida a la tuya, ¿no? Que fue una posición de crítica permanente por los atropellos constantes a las libertades cívicas y al propio sistema que al final implosionó con ellos encima y generó la situación que todos hemos visto, ¿no? Pero bueno, yo no estoy en los zapatos del presidente. Quizás yo diría no por estas consideraciones que te menciono, pero políticamente me imagino hay otros valores en la balanza que podrían inclinar esta respuesta hacia un resultado favorable a Fujimori. ¿Y por qué lo digo? ¿Cuáles podrían ser esos otros elementos que podrían considerarse sobre la mesa para darle un indulto? Antes de ir a eso, ¿por qué es tan así la situación? Porque el informe de la comisión que está en el Ministerio de Justicia, ¿no? Con la comisión de indultos que va a evaluar la información previa de los médicos no es vinculante. Por tanto, la propia naturaleza de la gracia reconoce que hay una discrecionalidad política que el presidente ejerce en determinado momento. Dicho eso, ¿qué puede estar en la balanza para que se otorgue este indulto? El interés que puede tener Ollantumala y Nadine Heredia de quedar bien con ese 55% de la población que en este momento, según Ipsos Apoyo, vería con buenos ojos un indulto a Fujimori. O sea, Humala le daría un indulto a Fujimori en mérito a propios cálculos políticos para que Nadine sea la candidata del 2016. Muy probablemente. Y esto no porque pase por un entendimiento en el Congreso para cambiar la ley. Porque los Fujimori ya dijeron que no. ¿Que no qué? Que no están dispuestos a cambiar la ley que le impide a Nadine ser candidato. O sea, Keiko Fujimori ha dicho no va a pasar por allí de ninguna manera un acuerdo entre nosotros y el gobierno. Así que eso no va a pasar. Entonces, descartando esa posibilidad porque algunos analistas también dicen, ¿no? El indulto ya lo negociaron por lo bajo, ¿no? Y se va a otorgar y a cambio se va a cambiar la ley. Bueno, Keiko dice que eso no va a ocurrir y su bancada dice lo mismo. Pero sí un cálculo personal de ellos respecto a la posibilidad de quedar no solamente ante la historia como gente dadivosa, que se conduele. Magnánima, como dice Kenji. Que se conduele. Este es el momento para que un mala demuestre que sea un presidente magnánimo o un presidente cruel. Usted nos exigió que lo pidamos. Horrible. Y en realidad el presidente no exigió que se lo pidan. El presidente lo que dijo fue ante las preguntas de la prensa de qué estamos hablando si nadie me lo ha pedido. O sea, no ha dicho pídamelo para ver entonces qué hago y probablemente él se lo doy. Tampoco, ¿no? Cada quien lo interpreta como mejor le acomoda a sus intereses. Ahora, posibles implicancias. Pero te quería mencionar algo también que venía al lado, ¿no? Es evidente que en el gobierno hay un sector que es opuesto a ese indulto y que ha estado moviendo las cosas para que sea más dificultoso otorgar ese indulto. Claramente desde el Ministerio de Justicia me parece que ha habido gente en esa dirección. cuando se filtran las fotografías de la celda de Fujimori y la estancia. La celda, la estancia. Claro, la celda, digamos, desde el punto de vista formal, pero eso no se parece en nada a la celda del 99.9 de los presos que hay en el país salvo los narcos que tienen pues tres celdas juntas para ellos solos, ¿no? Pero bueno, quien filtra esas fotografías tiene la intencionalidad de decirle a un sector del país, ¿no? que el expresidente vivía en una situación privilegiada. Pese a ello, hay un porcentaje de la población que no le interesa eso y que considera que debe ser indultado. Pero hubo en ese momento esa intención y tal es así que no se sancionaba a nadie. O sea, esas fotos se filtraron y nadie se iba a su casa, ¿no? Si tú realmente estuvieras indignado porque alguien filtra una información que es sensible, pasa un mes de investigación y tú dices, bueno, hemos sacado a este funcionario y a este otro porque no han actuado correctamente. Eso te dice que en el gobierno hay un sector que está a favor de no otorgarle indultos. Y poner la mayor cantidad de piedras en el camino y cuando se da a conocer se filtra nuevamente y en esto no critico la labor de nuestros colegas porque si a mí me hubieran entregado también el informe médico, claro, si a mí me hubieran entregado el informe médico las fotografías también lo hubiera publicado. simplemente estoy haciendo un análisis frío pero no estoy satanizando lo que ha hecho la prensa porque su chamba es informar. Esa es una información valiosa de interés público o sea que ahí no hay una objeción. Pero cuando se filtra el informe también hay la intencionalidad en que entonces haya un movimiento de opinión que diga entonces señores no hay cáncer por tanto no hay fundamento no hay indulto. Pero como sabemos el sustento médico el sustento que va a figurar en documentos es una parte de la decisión la otra parte la tiene el presidente entre las cuatro paredes de su despacho o de su casa y el propio Ayantumala lo dijo en una entrevista a Radioprogramas tú te acordarás a fines de año por la época de navidad cuando Raúl Barra le pregunta sobre este tema el presidente de la república tiene la última palabra y la información esta no es vinculante se verá en su momento bueno todo indica que el momento ya llegó que es la posición que defiende además el fujimorismo bueno si el fujimorismo quiere que haya una definición ya porque está clarísimo que ese informe médico para ellos es endeble no hay cáncer no hay indulto está deprimido hay indulto según Kenji pero digamos si hay indulto por depresión que liberen a todos los presos del país pues el 99,9% la debe debe estar triste pero tú eres consciente que sea cual sea la decisión igual habrá una reacción en contrario es decir ya las implicancias claro igual va a haber una reacción fuerte pongámonos en el escenario que el presidente Humala indulta a Fujimori ¿qué va a pasar? bueno vas a tener una reacción muy fuerte primero de quienes ya sean siendo aliados o cercanos al gobierno porque simpatizan o porque sienten que hay un compromiso político personal como el caso de Mario Vargas Llosa o aliados políticos como Alejandro Toledo el ministro de defensa yo creo que le anuncia también claro o sea es una enumerando la lista es larguísima pero por darte un par de ejemplos ¿no? una personalidad que es importante para el gobierno como Mario Vargas Llosa un aliado político que en el congreso también es importante como Alejandro Toledo creo que se distanciarían de inmediato quizás uno con mayor intensidad respecto al mensaje que el otro ¿no? y dentro del gobierno seguramente en el gabinete habría también algunas personas que se alejarían aunque cuando se le ha preguntado a Pedro Cateriano sobre ese tema ha tenido la inteligencia política de no adelantar un juicio ¿no? porque ha podido pisar el palito y con eso también ponía en mal papel al presidente porque finalmente quien te ha convocado para que trabaje en el gabinete contigo para que trabaje desde el gabinete no puede verse tampoco pues presionado ni ajustado como si lo hacen otros actores el propio jujimorismo algunos con métodos digamos mucho más meditados como Keiko que le pide reflexión y otros pues absolutamente desorbitados como Kenji que el día de hoy en el Twitter le exige una definición ¿ah sí? sí pero además ¿qué ha hecho Kenji? señor presidente es momento que usted demuestre si es un hombre otra vez Kenji conferencia de prensa Kenji sacas tu cuadrito ahí digamos enseñas le sale de maravillas a Kenji cada vez que saca su pizarra intenta hasta cierto punto una invocación sin aspereza y tienes a otro que parecieron loquitos ¿no? y tienes a otro que políticamente también lo utiliza como parte de su juego Alan García ¿no? de querer quedar bien con el fujimorismo porque finalmente en el congreso los fujimoristas son treinta y pico y los zapitas son cuatro entonces Alan García como mecanismo de subsistencia ahora que se está discutiendo en la megacomisión y que esas conclusiones de la megacomisión pueden pasar a verse en el pleno necesita de aliados como el fujimorismo ¿no? y esta esta presión sobre el gobierno para que defina ¿no? y luego manda a Velázquez para que diga que el APRA está a favor del indulto aunque Mauricio Müller haya salido a decir hoy día que no hay una decisión general y colegiada pero me encantan los zapristos me encantan los zapristos con la competencia de dos cañones ¿verdad? que no va a hablar solo es evidente que Alan García de hecho sabe usted y diga ¿no? entonces estamos ante ese juego en ese momento el otro escenario que simplemente no se le da el indulto a fujimorismo ¿qué implicancias puede tener? bueno va a tener sin duda la declaratoria ya abierta de una oposición mucho más mucho más metida en el debate semanal del fujimorismo ¿no? que hasta el momento se ha intentado manejar con cierta no con las perezas que podría haber le cayó el micro avisa pelucho no con las asperezas que podría mostrar de ahora en adelante ¿no? entonces el fujimorismo pasará con todo a la ofensiva y también algunos sectores empresariales mediáticos que se han manifestado a favor del indulto ¿no? que no son pocos hay medios de comunicación digamos que tienen como como parte de los asuntos que impulsan pero de manera abierta o sea no lo están haciendo exoterradamente se nota en las portadas de los diarios que procede de este indulto si no procede esos medios me imagino tendrán entonces una posición mucho más crítica al gobierno ¿no? ¿tú crees también que eso va a ocurrir a nivel mediático? sí yo pienso que sí claro una reacción de protesta así como habrá una cantidad importante de colegas y entre ellos muchos amigos nuestros que dirán pues este incendios si se otorga el indulto comenzando por Pedro Salinas ¿no? de todas maneras exacto de todas maneras habrá también yo renuncio como caterián habrá también otros comunicadores ¿no? y bueno como se denomina a veces líderes de opinión que están a favor del indulto y que saldrán también en contra ¿no? pero es parte toda decisión política tiene un costo o sea aquí si en algún momento Antumala pensó que podía contentar a todos estaba absolutamente equivocado ¿no? como equivocado está Kenji que tiene este estilo pues áspero beligerante a mí sí me cae simpático cada vez que hace conferencia de prensa con su pizarra me cae muy bien tú como buen fanático del padrino te encanta a Fredo entonces tú equiparas a Fredo con Kenji me divierte me divierte pero nadie le ha explicado este joven valor naranja que a veces se consigue que a veces se consigue mucho más con una gota de miel que con una tonelada de veneno ¿no? y lo que está haciendo una pregunta última sobre este tema del indulto la posición de Cipriani ¿no? respecto de este tema tus comentarios tus sensaciones pero es que me parece algo natural dentro de la trayectoria personal y pública de Cipriani ¿no? o sea me parece absolutamente predecible que él opine cuando Arana si él estuviera callado me parecería extraño cuando Arana era cura ¿no? y se manifestaba sobre temas políticos en Cajamarca Cipriani lo emplaza para que no mezcle no utilice la política con la religión un poco conchudo ¿no? bueno pero como te digo no se le ocurre otra palabra claro pero es que en ese momento cuando él hizo esta llamada atención público Cipriani hubo voces que le hicieron presente lo que tú estás mencionando ¿no? pero hasta cierto punto es usual que ocurra Bambarén es alguien que también interviene en el debate político también en los noventas también pero no al nivel como lo hemos visto en el caso del Cardenal Cipriani obviamente no tiene tampoco la no Cipriani tiene candidatos cada vez que hay elección tiene candidatos bueno y lo veíamos también en la época y tiene causas lo veíamos también en la época de Vargas Alzamora ¿te acuerdas? Vargas Alzamora que era un opositor también muchas veces a los excesos del Fujimorato se pronunciaba sacó el señor de los milagros para apoyar eso fue en la campaña del noventa pero luego también tenía críticas tantas veces ha salido el señor de los milagros para apoyar tantas cosas a lo que hoy es que siempre la cabeza de la iglesia ha considerado que tiene que decir en el debate de los temas políticos obviamente eso es acá y en todas partes claro y obviamente a quienes apostamos por un estado laico y encima somos agnósticos sin duda nos incomoda pero es parte de tú serás agnóstico yo soy católico bueno por eso decía en parte a quienes somos además quienes somos agnósticos muchas veces nos puede parecer y que vela tiene este señor pero sin embargo habla para un segmento que lo considera su pastor y que probablemente lo siga en ese tipo de comentarios Nadine Heredia antes que no van el tiempo va a ser candidato de todas maneras claro de todas maneras ahora ellos tienen ellos tienen la manera simple tú le diste las declaraciones del premier Jiménez en el comercio diciendo que ese tema estaba zanjado ¿zanjado por qué? que lo había dicho clarísimamente la propia Nadine quien lo tiene que zanjar es Nadine ¿dónde lo ha dicho Nadine? nunca lo ha dicho nunca lo ha dicho que no lo está pensando exacto ahora así es exactamente pero además ellos tienen la fórmula más barata y simple de callarnos la boca a todos los que creemos que va a ser candidato que es salir a decir que el año 2016 no será candidata a la presidencia esa es la frase claro esa es la frase ya se lo saben todo el mundo lo ha dicho claro pero saben ahora no les da la gana de decirlo no creo que sea por terquedad no creo que sea por no darle gusto a quienes la critican y si no se le ha ocurrido de repente no se le ha ocurrido sabemos que Nadine Guerrero es una persona tanto como su esposo perspicaz políticamente e inteligente entonces tú mostrabas hace un momento las fotos las estoy buscando las fotos de Nadine acompañada de los ministros es que son alucinas pero quieres que te cuente está más acá está por acá quieres que te cuente lo más divertido de estas fotos que están muchas de ellas publicadas Nadine y sus ministros miren miren Nadine tiene más ministros que voy a tumbarla pero te digo algo muy breve en una semana pero te digo algo muy breve a ver estas fotos la mayoría están colgadas en la página web de la presidencia que viene con una nota de prensa con un pie de página descriptivo en ningún lado se menciona a los ministros solamente se la menciona a ella eso me parece después de lo más anecdótico y gracioso porque si quiere hacen todo el trabajo de acompañarla y aparecen en la foto son varias son muchas más la portada de esta revista también la portada pero no puede negar no puede negar que es una foto el río semanal está con la candidatura también también vamos ahí en instantes ahora si formaliza esa candidatura va a tener que ser en el 2015 a fines del 2015 claro donde tendría que hacer todos estos trámites ante el jurado nacional de elecciones la ley electoral se lo prohíbe pero como hay juristas que interpretan que la constitución obviamente es la ley de leyes y la constitución no establece ese impedimento ella tendría que ir vía un recurso ante el jurado nacional de elecciones y eventualmente el tribunal constitucional para que se valide esa candidatura esto que alguna gente está convencido que se va va de todas maneras hasta el día de hoy va de todas maneras así es y la única manera y por qué estamos hablando de esto que a alguna gente le puede parecer alambicado imposible no el señor Tavara cuando asumió hace muy pocos meses como el presidente del jurado nacional de elecciones le preguntaron si la señora heredia podía ser candidata y dijo que sí porque la ley no hay ningún impedimento y un expresidente del tribunal constitucional el doctor Álvarez también hace unos meses dejando el cargo la prensa le preguntó dijo que no existe ningún impedimento en la constitución por tanto hay un criterio dentro de la judicatura nacional a favor de una candidatura de este tipo y también hay sin duda en la opinión pública gente que ve con simpatía esto es una locura no es que va en contra de algún sin duda si Nadine Heredia fuera candidata tendría un porcentaje importante de gente que la apoya pero no se trata aquí de lo que la mayoría espontánea establezca como lo valedero si no si vamos a respetar o no una ley y unas instituciones que ya establecieron reglas de juego que además Ollanta Humala se comprometió a respetar en un juramento entre la primera y la segunda ahora siendo tan joven puede esperar hasta el 2021 es que el 2021 le toca el repechaje a Ollanta claro Ollanta tiene que descansar 5 años viene el 2021 este es como los kirchner que bestia oye Pedro yo te agradezco muchísimo por tu presencia a ti Pedro me encantan tus opiniones agudas claras me encanta tu elegancia yo lamentablemente he tenido que venir así corriendo no me he puesto corbata viejo porque sabía que ibas a estar en polo pero la próxima vez fue Pedro Tenorio director de correo semanal vamos a ir a una no una pausa vamos a mostrar una foto nuestra enviada especial Dani Valdés estuvo en el Vaticano wow y tomó una foto donde vemos al verdadero guardián del Papa Francisco del Papa Panchito del Papa Bergoglio el Papa Argentino y se trata nada más y nada menos que Batman vamos a ver ahí está la prueba flaco no me hagas esto ahí está ven esas sombras miren es o no es fue Guasó no hombre oye flaco porque me sacan la foto ahí está ese es Batman se ha puesto detrás de uno de los cardenales ahí estamos bien custodiados ahora tenemos el trailer de Wolverine e inmediatamente vamos a conversar con la fotógrafa talentosísima vamos a ver las fotos que ha mostrado en el MAC de Barranco Morgana Vargas Llosa vamos con el trailer antes de Wolverine que es la segunda parte de esta saga de la Marvel la фильма ya eternidad puede ser la guerra puede ser la muerte te sufrir un hombre puede corredir de las cosas para vivir Lose su propósito. Eso te va. No me preocupes con ellos. Yo he intentado encontrarlo por más de un año. Mi empleador está muriendo. Quiere agradecerle por salvar su vida. Es un honor de conocer el Wolverine. No soy quien soy. No me sentí solo a agradecerle, Logan. Quiero pagarles. Un regalo para la vida que me dieron. Llegaste mucho tiempo. Nuestro compañero puede hacer nada. Me puedo hacer que te muerto. No. 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 continuamos con el programa y en esta segunda parte antes yo tengo que hacer una brevísima introducción debo comentar que esta entrevista empecé a gestionarla allá por los años 98 99 aproximadamente no exagero no exagero a través de Álvaro Vargas Llosa me conseguí el teléfono de esta persona me dijo ten cuidado no va a ser fácil y yo confiado en mis dotes de persuasión pensé que podía pulsear un rato pero al final podía lograr la entrevista no la conseguí para satisfacción personal esta persona no es que haya dado muchas entrevistas a lo largo de su trayectoria las ha dado contadas con las manos ahora conversaba con la periodista Paola Lugas y creo que no llegamos pues pero ni a cinco no Paola que nos acompañe acá y hoy día se me ha hecho el milagro milagro le recé al Papa Panchito podría considerarse el primer milagro del pontífice argentino tenemos acá a esta invitada que vengo presidiendo desde el año 97-98 Morgana Vargas Llosa te acuerdas que tal introducción esa llamada telefónica que dice yo estaba en 1160 creo y me dijiste no pero hasta el final me hiciste sufrir es que la verdad que no siento que tenga que dar entrevistas salvo por mi trabajo bueno cuando es una obligación absoluta y no me puedo negar lo hago pero si no prefiero prefiero evitar las preguntas capciosas de los periodistas vamos a hablar sobre la muestra que se está presentando en el MAC de Barranco ahora no solamente está Morgana Vargas Llosa aquí en el estudio en esta parte también están en en el Skype en algún lugar de Inglaterra en Londres Jaime Travesant y David Tortora quienes también han participado en esta exposición Jaime como como se dice como cómplice como cómplice de Morgana somos un equipo absoluto los tres y David Tortora en la dirección de arte Jaime David ¿me escuchan? hola hola Pedro te escuchamos perfectamente ¿qué tal? a ver vamos a ver si podemos mantener esta conversación entre todos ¿cómo sale esta idea para esta exposición de Mírame Lima que está actualmente en el MAC de Barranco ¿a quién se le ocurre? ¿cómo surge la idea? Morgana ¿tú empiezas o yo? empiezo empiezo si quieres empezó como una vaga idea que tenía yo yo he vivido muchos años fuera en Madrid y hace como unos 5 años regresé a vivir a Lima y desde que volví sentí esa necesidad de reencontrarme con mi ciudad en una ciudad que había dejado hace muchos años por más que he regresado un montón no es lo mismo vivirla que venir de vacaciones vivirla es bien feo no, tiene sus cosas muy bonitas no, tiene sus cosas bonitas pero también tienes una relación de amor-odio sí, totalmente por supuesto pero con todas las ciudades en las que vives no creo que sea algo particular es verdad pero si hablamos acá como limeños o sea, Lima es una ciudad que sufres mucho sí, por supuesto y tiene aprecias demasiado también pero sufres mucho sí, yo la quería mucho tenía muchísima nostalgia la había dejado una época a los 14, 15 años cuando extrañas mucho pues tu casa tus amigos tu familia entonces era fue complicado dejarla y tenía siempre mucha nostalgia y he regresado muchísimo incluso he vivido uno o dos años en el interil digamos he regresado y tenía esta necesidad de reencontrarme con mi ciudad a ver, ¿cómo es Lima ahora? ¿cómo somos los limeños? no los que dejé a los 14 años que además no es una ciudad que puedes llegar a conocer muy bien a esa edad o 15 años sino la Lima de ahora que es una Lima totalmente distinta totalmente distinta y además que habiendo vivido fuera yo sentía que en otras ciudades la gente se mezcla muchísimo más y aquí por X motivos vivimos un poco aislados y en burbujas no necesariamente socioeconómicas sino al final uno se mueve pues en su distrito en su barrio vas al trabajo ves a tus amigos y no conoces mucho más de tu ciudad es una ciudad complicada para comunicarse el transporte público la inseguridad en fin hay mil motivos por los cuales no nos miramos y no nos mezclamos lo suficiente entonces tenía esa necesidad de saber qué hay realmente en esta ciudad conversando un poco inmediatamente nos juntamos con Jaime y con David a crear un proyecto donde pudiéramos mostrarnos y mirarnos y ver y descubrir un poco nuestra ciudad esta ciudad del 2013 bueno desde que empezó este proyecto del 2011 que es bastante distinta a la que yo dejé ¿y ustedes cómo intervienen muchachos? ¿en qué momento chapan la idea de Morgana? bueno yo tenía también inquietudes de otro tipo yo quería hacer algo también aquí en Lima y yo con Morgana siempre he tenido contacto siempre hablamos por teléfono y a mí la verdad es que me preocupó y me entristeció bastante cuando en la época de las elecciones las últimas el año pasado año y medio dos años había todo este tipo de comentarios de índole racistas sobre las redes sociales y pensé que había que hacer algo al respecto ¿no? mostrar Perú que esa era la idea base y respetarnos unos a otros entonces un poco con Morgana conversando y con David sobre el tema fue surgiendo el proyecto y así se dio yo de mi parte trabajo con Han casi siempre trabajamos juntos entonces él me propuse si me interesaba participar me pareció una ocasión de conocer mejor Lima una ciudad que ya conocía pero como turista de así hit and run y entonces me pareceba una ocasión fantástica de hacer un trabajo con amigos hacer una experiencia importante nueva y conocer esta ciudad tener la ocasión de explorarla en un modo que otra vez no es tan simple ¿cómo se dice? sí, sí altrimenti ¿de otra manera? de otra manera no es tan fácil y así empecé Lima es una ciudad pues que como un mosaico es más cuando uno ve la muestra porque son estamos hablando de 50 fotografías que reflejan a 50 familias diferentes que muestran a sus parientes sus aficiones sus devociones sus cosas íntimas sus cosas personales y una cosa que tú ves como como un denominador es una suerte de alegría de orgullo ¿no? o me equivoco no, no tienes toda la razón del mundo justamente esa ha sido una de las cosas muy positivas del proyecto que ha sido descubrir cosas muy buenas de nuestra ciudad porque a veces viviendo aquí el día a día como dice Jaime te topas todo el tiempo sobre todo en la prensa lees cosas y sientes que vives en una ciudad terrible llena de discriminación racismo problemas inseguridad violencia sientes que si te dejas guiar por la prensa sientes que vas a salir de tu casa y te van a matar en cualquier momento particularmente por la televisión así es es tremendo entonces y la gente como muy asustada temerosa y de hecho es verdad que muchas veces vivimos un poco hacia adentro pero no somos así los limeños vengas algo de acá me da miedo salir de acá y que me asalte claro pero tampoco es así por eso te digo hay una exageración hay una cosa bonita que hemos descubierto hemos hecho un proyecto hemos tenido suerte yo sé que todas estas cosas pasan pero también hay otro lado y ese otro lado no lo vemos ese otro lado está ahí escondido pero está ahí los limeños somos personas abiertas queremos conocernos queremos mirarnos y por ejemplo el tema de la discriminación que comentaba Jaime uno discrimina lo que no conoce le teme pero si tú conoces a tus vecinos no vas a discriminarlos si tú conoces a las personas si tú ves cómo vivimos todos y ves todas las cosas positivas que cada quien tiene que contar porque todo el mundo tiene algo bueno que mostrar algo de lo cual está orgulloso un pasado todo el mundo tiene algo bonito que enseñar de alguna manera en el trasfondo de estas fotos se refleja la bonanza económica que está viviendo en estos momentos el Perú porque un comentario reiterativo el día que fui a la exposición era esta muestra pareciera reflejar el momento actual del Perú más de una vez lo escuché ¿hay algo de eso o no? a ver qué piensan Jaime y David yo creo que las imágenes cuando ves toda la exposición da un sentimiento positivo y ahora Perú en los últimos años vive tiene cierta bonanza y eso se refleja obviamente falta mucho para que todo el mundo esté digamos viva holgadamente pero ya se ve que hay un positivismo que hace 20 años no existía exactamente yo exactamente hablaría más de un espíritu positivo que en donde de de un proyecto que refleja una economía buena porque en verdad hemos fotografado muchas realidades que son bien lejas de pero si hay esperanza se nota eso esperanza más que hay gente que muestra muchísima esperanza y también orgullo de su pasado y también familias que ha sido un camino dificilísimo durísimo han trabajado 30 años 40 años desde que llegaron a Lima pero han conseguido lo que soñaban para sus hijos sus hijos ahora estudian no importa lo que ellos hayan tenido que hacer pero ellos están orgullosos porque han conseguido que sus hijos estén mucho mejor y muchas veces nos preguntábamos pero por qué por qué venir por qué sufrir tanto aquí a lo mejor en su lugar de origen no estaban tan mal y todo lo contrario para ellos ha valido la pena absolutamente porque todos en la mayoría de los casos los hijos están mucho mejor y han conseguido lo que ellos piensan que en otros sitios no hubieran podido conseguir jamás ahora hay fotos o sea en realidad las fotos tienen un toque bien particular tienen como como una cosa mágica hay una serie de toques de fotomontajes de colores bastante vívidos ¿a quién se le ocurrió esto? porque no son fotos convencionales bueno ahora que hable David que es el maestro artístico pero solamente para decir una cosa todo ese color está aquí aunque no lo creas todo el mundo habla de esta ciudad gris hay personas que me han dicho cosas muy bonitas cuando van a ver la exposición dicen nunca más voy a poder ver Lima como una ciudad gris después de ver esas fotos estas fotos no nos las hemos inventado todo ese colorido está en la ciudad en las casas en las iglesias en los templos está por toda la ciudad entonces no nos hemos inventado eso luego evidentemente David todo lo que toca lo hace mucho más bello entonces él ha tenido un papel importantísimo pero la base está ahí y eso también es algo es algo bonito ¿no? de rescatar David y Jaime deciría que la cosa fundamental que ya se teníamos muy clara desde el empiezo es que no querábamos hacer un proyecto de foto foto jornalismo de periodismo querábamos hacer una serie de retratos que representaban una realidad pero también que representas la nuestra visión y entonces también el tema del positivismo nosotros obviamente buscábamos familia también que que quereban que demostraban entusiasmo ¿no? y en verdad después no hemos encontrado dificultad porque casi siempre la familia demostraba entusiasmo pero era un poco también lo que nosotros buscábamos Buscábamos representar algo positivo. Entonces, también el tema estilístico, obviamente, en todos esos lugares encuentras elementos de colores, elementos ricos estéticamente. Obviamente, nosotros hemos hecho una operación de organización de estos elementos en forma escenográfica. Entonces, en ese sentido, no es que uno llegue a estos lugares y encuentre exactamente… También, por ejemplo, el ejemplo… Hemos fotografado una familia que son venditores de artículos de verano, que vendan estos artículos en la Panamericana. Y todos estos elementos están ahí. Cualquier persona que pasa lo ve. Pero es obvio que en el momento en el cual uno hace una fotografía, lo debe poner en un modo escenográfico que sea favorable a la cámara y a la organización de la foto. Entonces, también esta foto, que era tan simple teóricamente, ha costado un esfuerzo de planificación. Y en otro, obviamente, la construcción del escenario era mucho más compleja. Pero sí, los elementos eran ahí. Simplemente hemos hecho el esfuerzo de organizarlo y ponerlo en una forma… Atractiva para la foto. Atractiva, exactamente. Así es. Jaime, ¿Algo que añadir? ¿Cómo? Si tú quieres añadir algo. Ah, sí, que hasta el 13 está. Que vayan todos al MAC y que luego la muestra va a continuar por distintos lugares y ya les iremos informando. Por lo pronto quería agradecerle muchísimo la participación de David Tortora y de Jaime Travesán, quienes están en Londres. Muchachos, muchísimas gracias por este enlace. Pueden irse a descansar. Los veo con unas ojeras terribles. Sé que es un poco tarde por allá. Gracias de nuevo. Y un fuerte abrazo. Sí, Pedro. Gracias. Chao, Morganita. Chao. Chao, chicos. Y con Morgana nos quedamos para rematar esto porque queremos ver también algo de la muestra. Hemos hablado mucho de ella, pero todavía no hemos visto… Tenemos un video, un making of, para que se vea un poco justamente como… A ver, a ver, a ver. No me pongas el trailer de Wolverine nomás, flaco, porque ahí sí te mato. Ya, vamos con el making of. La verdad, sé que no hemos visto con el Señor, que no te surrender notó que nos quedamos con los queices. Son palabra, porque estás claro. Canales son pedazos delicto y los rotos del Lindado. A ver, a ver, a ver, en la grucia, porque en la targa, duca, sigo en el porcón y cantan. Canelar, voy a darte a mí, canelar. Que bailar tienes yo sé, que te gusta también lo sé, sabes bien que cuando hay amor, la vida es mucho mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Así es un chambón, Morgana. Ha sido un chambón, un verdadero chambón. Esa postproducción me la imagino pero así.. Preproducción, producción, cada imagen eran horas, de horas, de horas. Era... Una foto promedio de las 50. Mira, nosotros nos reuníamos primero con la familia. Había unas cuantas reuniones, les hacíamos unos cuestionarios. La familia decidía un cuestionario donde les preguntábamos un montón de cosas acerca de su vida. Era muy importante. Las familias decidían quiénes ellos consideran su familia. Eso también fue muy bonito ver que el concepto de familia varía muchísimo de una persona a otra en esta ciudad. O sea, no solamente el hijo, el hermano. Para nada. La mayoría de personas quería que salgan sus trabajadores, por ejemplo. Si vas a un chifa, quería que salgan todos los mozos. Bacana. Claro, era bien bonito. Ibas donde un zapatero y querías sus ayudantes porque sentían que sin ellos ellos nunca hubieran llegado a ser lo que son ni hubieran llegado a donde están hoy en día. Entonces, para ellos, su familia eran sus trabajadores, sus ayudantes. Eso fue una cosa muy simpática. Amigos, muchas personas dicen, para mí esta chica es como mi hermana. Porque decimos, este es un retrato que va a ser para toda la vida. De tu familia. ¿A quién consideras su familia? ¿A quién quieres que esté? Entonces, ellos decidían eso. Luego también decidían qué querían mostrar. Nosotros armábamos. ¿Ya? La escenografía, digamos. Pero ellos nos decían lo que querían que aparezca. Pero esa es la de los pescados en el aire, por ejemplo. Eso, nosotros colgamos los pescados. Como te estaba contando, el Photoshop tiene un límite. Tú puedes multiplicar. Esas son cosas que yo he aprendido porque yo no trabajaba mucho con Photoshop antes. Entonces, en prensa diaria, digamos, era muy distinto. Entonces, está el pescador, está toda su familia, ¿no? Ellos te dicen todo lo que quieren que aparezca. Los adornos de su familia. O sea, no importaba qué ni cuánto, sino que nos dijeran exactamente lo que teníamos que armar y nosotros nos encargábamos del resto. Entonces, los pescados eran una parte importantísima. Ellos pescan y luego eso lo llevan a su casa. La mujer cocina. Eso es una parte del día a día de esta familia. Entonces, teníamos que sacarlos. La foto más complicada que recuerdas. Esa fue, esa de Chorrillos, que es una de las más, sí, que le tenemos mucho cariño. Fue de las más complicadas porque era en una playa abierta, teníamos un equipo muy grande de luces, había un montaje importante. ¿Y esa cuánto duró, por ejemplo? Tuvimos que mover las embarcaciones, había que moverlas y llevarlas por la arena que pesaban. Sí, pero ya hay una que es, hablando de embarcaciones, la de las, estas... Los hostilleros. Sí, sí, sí. En el Callao. Eso fue todo un mundo. Yo no había estado mucho en esa zona y de pronto nos metimos un día ahí, a buscar esas familias descendientes de italianos. Yo creo que la deben tener. Con fructores de barcos callados. No sé si está por ahí. Debe estar por ahí. Creo que la tienen entre las fotos que hemos mandado, pero... ¿Ah? Pero por ahí la debiste tener. No la vas a buscar. Esa foto fue... Había que mover un ancla que pesaba. Esa ancla. La movieron de verdad. De verdad, de verdad. Ahora, tenían el equipo. Evidentemente no la hemos cargado con nuestras manos, pero eso fue una producción enorme. Fue de las más grandes. Yo creo que eso se nota ahí. No tanto de postproducción, sino de producción. Esos eran... Cada foto eran muchas horas. Ahí está. Muchas horas. Esa es. Entonces, yo esa pensé que cómo han hecho acá. ¿Han hecho fotos? ¿Montaje? No, para nada. Digamos, nada. Salvo, por ejemplo, esa foto de la siguiente. Que es del señor Máximo. Que vive en Surquillo. Máximo. Y que son... Su familia es de Cerro Azul y sueñan con regresar y jubilarse ahí. Entonces, eso lo hicimos un poco onírico con la imagen de Cerro Azul a través de la puerta de su sala. No sé si se nota un poquito. Me parece que sí. Sí. Pero en general, las imágenes no tienen cosas inventadas. Todo el mundo nos dice, ah, todo eso lo han puesto en Photoshop. Para nada. Eran horas. Yo creo que en el making of se ve un poquito eso, ¿no? Que cada imagen nos tardaba ocho horas de montar y luego el click no es tan complicado, ¿no? Es justamente armar y pensar y ver todo esto antes. Ahora, ¿cuál es el itinerario que va a seguir esta muestra? ¿Va a estar en el MAC hasta el día 13? Bueno, va a estar en el MAC hasta el 13 de abril. Todavía están a tiempo. Domingos gratuitos. ¿Ya? Muy importante. Luego estamos viendo dónde la vamos a llevar, pero la idea es que esta exposición se mueva por todo Lima. Ojalá también por el país, ¿no? Queremos llevarla a distintos lugares. Porque esto es Lima nada más. Esto es Mírame Lima, pero hay muchas partes del país que están también representadas aquí. Sí, claro, hay chipivos, hay esta perlita de Chavín, Chavín de Huántar, hay gente de Cerro de Pasco, de Cusco, de montones de personas. ¿Quién es Jenny? Habla pues, ¿quién es Jenny? Jenny Cabrera, nuestra maravillosa productora. Ah, ya, Jenny Cabrera. Porque yo también tengo una Jenny que es productora, que no está acá, que está enferma, ¿no? Nuestra maravillosa productora, sin ella no hubiéramos conseguido ni la mitad de la familia. Realmente fue extraordinaria. Bueno, entonces, esto van a tratar de mover, seguirlo moviendo por... Así es, vamos a llevarlo, por ejemplo, queremos llevarlo a estaciones del metro, a parques zonales, queremos que sea, no que se arme una exposición callejera que podamos... ¿Pero con las 50 fotos? No sé si vamos a poder, por ejemplo, en las estaciones va a tener que ser una selección de las fotos, pero de repente en los parques podemos, tenemos que armar unos paneles, tenemos que conseguir dinero de las empresas. Es complicado, pero en eso estamos, en eso estamos, y la idea es tratar de mostrarlo. Entonces es un proyecto, no es solamente un proyecto artístico, digamos, sino es un proyecto que tiene cierta connotación social, donde queremos que todos los limeños nos miremos. Ahora, son 50 imágenes, somos mucho más que esto, pero ya no daba para más ahora mismo, pero ojalá el proyecto siga creciendo y continúe. Es un primer paso, además precioso. Es un primer paso, efectivamente. O sea, la verdad que artísticamente, estéticamente, te lo juro, precioso. Un siguiente paso más adelante, ¿ya lo están pensando o...? Por ahora, como te digo, es moverla. Ahora ha sido dos años y pico de trabajo. Dos años y pico. Sí, ha sido un trabajo enorme. Tengo que estar un poquito con mis hijas nuevamente. Me imagino. No, ha sido complicado, pero por supuesto que valió la pena. El esposo también es importante. También mi esposo, pero claro, mi esposo, por lo menos me veía en la noche. Estefano, dime gracias, dime gracias. Pero ahora, sobre todo, queremos concentrarnos en mover esta exposición y que la pueda visitar muchísimas personas. Ahora está en el MAC, por eso está en Barranco y entendemos que para muchas personas es difícil moverse y llegar. Entonces, la idea es que la foto salga de nuestro encuentro. Entonces, por eso queremos llevarlas a la calle y armar una especie de museo callejero que podamos montar en distintos sitios para que la gente se encuentre con las fotos y pueda mirar, comentar. Hay cosas bien bonitas porque todo el mundo que las ve, algo reconoce. Ah, mira, esos platos en la casa de mi abuelita los tenían o esas son las cosas que veo en todo el sitio. Entonces, las reacciones de las personas son muy bonitas, muy conmovedoras para nosotros. Bueno, Morgana, yo te agradezco muchísimo por tu presencia el día de hoy. Estoy muy contento con esta entrevista de Morgana Maravillosa, después de tantos años. Es que ahora hay un motivo. A Álvaro Vargas Llosa la he entrevistado decenas de veces. A Mario Vargas Llosa unas cuatro veces, no es moco de pavo. Primera vez que pudo entrevistar a Morgana después de que la estoy llamando del año 97, 98. Pero ahora hay motivo, Pedro, ya te he dicho, cuando estoy exponiendo las entrevistas que quieras. No, no, no voy a llorar. No, y esta muestra de verdad que espectacular. Muchas gracias. Si no la han visto, ya han visto este adelanto, vayan a verla antes de que la quiten. Antes del 13 de abril. Y luego me parece que va a estar un par de semanas también en Barranco. Vamos a intentar... Ahora quiere hablar todo el rato, y ahora la quiten la haría. Es que quiero que la gente vaya a visitar la muestra. Va a estar en otra casona de Barranco, me parece, un par de semanas. Ya les iremos avisando dónde. Pero cuál, pues ya está sondeando allá. Es que me parece la casa de Don Bosco. Media printa no se hace. La printa completa o no. Es que todavía no está definido al 100%, pero me parece que va a estar en una casona de Barranco. Pero acá presionamos, acá presionamos. Acá presionamos, la casa de Don Bosco. La casa de Don Bosco. Es una tienda maravillosa, una casona que han restaurado, maravillosa ahí cerquita, bueno, en San Martín. Ya les vamos contando. Y la idea es sacarlo del MAC y llevarlo ahí. Llevarlo ahí un par de semanas y luego armar estas exposiciones callejeras, como digo, que espero que eso se dé a partir de mayo. Que en principio podría hacerse en los... En el metro, en los parques. Parques. Por supuesto. Parques, qué buena idea. En las calles, en las universidades. Nos gustaría... Cuando visitamos la exposición ahora en el MAC, vemos montones de chicos estudiantes que van y esa parte nos parece muy importante. Cumple 77. ¿Quién cumple 77? Ya cumplió. Obviamente. No se pasen. Yo estoy en 39. Que no es poco. Yo estoy por ahí. Oye, ¿cómo celebró tu papá su cumpleaños? ¿Sabes dónde lo celebramos? En Chacas. ¿Dónde? En Chacas, que está como a tres horas de Huaraz. Chacas. Para quitarse el sombrero. ¿Qué hay ahí? Yo espero a los 77 años poder viajar... ¿Qué hay en Chacas? 15 horas en autobús para llegar a un sitio así. ¿15 horas en... Claro, bueno, se demoraron... Claro, porque tienes que llegar a Huaraz y luego hay una lluvia tremenda y era complicado de trepar. ¿Por qué Chacas? Era un lugar que queríamos conocer hace mucho tiempo. ¿Ya? ¿Pero por alguna razón? Mi prima, tenemos una... Mi prima, Micaela, va ahí hace años a ayudar en una misión de italianos que hay. Fabuloso, pero... Bueno, eso sería largo de contar, pero es un lugar realmente mágico que ojalá mucha gente visite. Muy bonito, un lugar fantástico. Y hay agua, hay electricidad. Hay, hay. Hace un poquito de frío, pero... Me imagino. Pero es un lugar de los más bellos que he visto de nuestro país. Y Mario decidió, quiero pasar mis cumpleaños en Chacas. Así es, 77 años en Chacas. ¿Qué te parece? A casi 4.000 metros de altura. ¿4.000 metros de altura? Casi, 3.000 y pico. No podíamos soltar las velas, era complicado. No podíamos cantar, era por favor, en los 78 en un lado un poco más bajito. Oye, y una última pregunta... Dale, ya estoy relajada. Vamos, flaco, quédate acá todavía un rato más. La presentación de esto que le hizo Ramón Mujica en la Biblioteca Nacional del Busto. Mira, no le he preguntado... Pero todas las fotos son de tu padre, de Mario, mirando con una cara de estupefacción. Yo no pude estar ese día, pero yo no pude estar, no pude estar, pero yo también me quedé un poco... Impresionada. Impresionada, la verdad, cuando ves eso, porque es como para alguien que ya no está aquí, ¿no? Claro. Imagino que ha sido muy conmovedor y está súper agradecido y todo, pero definitivamente es una sensación muy rara, ¿no? Ver un busto tuyo ahí, mirándote, como si ya estuvieras en el más allá. Más dice que él hablaba y no le hablaba al público, sino hablaba siempre mirándote, de refilón acá, al costado del busto. Se me hubiera puesto un poco nervioso, la verdad que no lo hemos comentado, pero sí. Bueno, Morgana, ahora sí, muchísimas gracias nuevamente. A ti, Pedro. Y este... Invítame otra vez, ya no hay ningún problema. Está grabado, está grabado, ya, Morgana, por favor, te vas a filmar acá un papel. Todo depende de qué me preguntes, pues. Te voy a preguntar, ¿qué quieres que te pregunte? No, nada, estamos perfectos así. ¿Vos vas a hacer una segunda parte? No, 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 ahí estamos, con Mirame Lima nos quedamos. Bien, Morgana. Tenemos la política de lado. Mirame Lima, en el MAC, en Barranco, hasta el 13 de abril, no se lo pierdan, o si no después tome su metro, o visite el parque donde lo van a poner, ¿tienen algún parque pensado ya? No, estamos, les vamos a ir avisando. Poco a poco. Poco a poco. Cuando ya se cierren la, no puedo decir algo, imagínate, después no sale. Pero, ¿con quién estás hablando? Pues, este... Estamos hablando con personas que están absolutamente, hay mucha disposición a ayudar, muchísima gente quiere enseñar estas fotos. Pero, en distritos que no se... No se nos está complicando, ¿no? En distritos que sean... Hay una cuestión de logística. Más alejaditos de Barranco. Por supuesto. Sí. No, claro, en los parques sonales, en las estaciones de Metro de Gamarra, o sea, hay varios lugares que ya están... Ah, sí están chambeando, ¿de verdad? No, estamos chambeando duro, créeme, Pedro. Pero no es tan fácil, hay toda una infraestructura, hay que armar unos paneles, es costoso. ¿Cómo montas? No puedes llevar estas fotos a la calle, se malogran con el clima. Entonces, tenemos que armar unos paneles, es costoso. Pero estamos haciéndolo y, de todas maneras, a partir de mayo, les iremos contando dónde vamos a inaugurarlo. Fue Morgana Vargas Llosa en DDT, acá con Pedro Salinas, después de un poco, una cierta cantidad de años que venimos insistiendo, insistiendo, ya por fin, seguido en la entrevista, en el año 2013. Gracias, Morgana. Ahora es el 2020. Nos despedimos con, para variar, Flaco, ¿qué tenemos? Manel. Chao. Hasta el próximo juez. El próximo juez. Gracias. 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 ¿Qui s'acosta a parlar amb l'altre? Qui s'arrisca a fracassar? Qui saltarà sense xarxa i ell, el Marcel, la vol treure a ballar. I la Maria se'l vol en tu a casa. Et convidaria a mi. Seria dolç, seria amable Si volguessis seure amb mi Quin moment més agradable Tancaríem el local La nit seria tan gaire...